Saludar a la Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? A fin no los escucho, ¿eh? A ver si mejoramos un poquitito el audio para que nos escuches un poquito mejor. ¿Ahora nos escuchás un poquito mejor? Ahora sí, ahora los escucho mejor. Hola, Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Trabajando en la peatonal que está abierta, como todos los... desde hace 20 años. Corrido, ¿no? Disfrutando del frescor del aire acondicionado. Bueno, así que, ¿cómo es eso de la vergüenza que le da a algunos de ir a comprar el libro de Real? Sí, en realidad hay de todo. Uno, como hace muchos años que está, percibe fácilmente cuando alguna persona se incomoda por venir a comprar un libro en particular. Y en realidad, nuestra profesión es exactamente lo mismo a un médico con un paciente, obviamente con las distancias del caso. Seguro. O, no sé, el abogado con su cliente o la persona que va a la farmacia con el farmacéutico. A nosotros no nos interesa lo que compra la gente ni tampoco comentamos este compra esto, compra lo otro. Pero sí notamos que cuando hay libros que son los denominados mediáticos, y este es uno de ellos, en muchos de los casos la gente viene y sin mediar ninguna pregunta de nuestra parte. Simplemente vienen y dicen, ¿tenés el libro de Real? Sí. ¿Cuánto sale? Tanto. Bueno, lo llevo, porque es para mi abuela, o porque es para mi tía, o porque es para mi hermana. O tengo que hacer un regalo. O tengo que hacer un, o me lo pidieron, y uno nota que en realidad muchas veces es para la propia persona que lo compra. Y no, 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 no parece ni mal ni bien, pero no deja de ser curito, ¿no? O como ha pasado, nos pasa habitualmente, cuando siempre compraba el Kama Sutra, bueno, ya ahora no, pero hace unos diez años atrás, este, siempre eran, las mujeres nos buscaban a las mujeres para comprarlo, y los varones a los varones, porque le daba pudor, te vendí un libro de eso, este, en una librería, y, bueno, que a lo mejor uno pueda llegar a, a re-preguntar en voz alta a algún compañero si el libro, dónde está el libro, el Kama Sutra, que, que lo, que lo estoy necesitando para vender, entonces. Claro, pero eso, eso puede dar un poco más de pudor que comprar el libro de Jorge Real, a mí me daría mucho más pudor comprar, entrar preguntando por el Kama Sutra que por el de Jorge Real. Bueno, la verdad que te digo, en estos momentos, no, porque el libro, uno de los libros que está haciendo furor y de manera sostenida desde hace más de dos años, son 50 sombras de Grey. Pero es más erótico. 50 sombras de Grey y el Kama Sutra queda obsoleto y viejo al lado de este libro. ¿En serio? Se leen, se leen a comprar hombres y mujeres por igual, hasta te diría que de una manera divertida en muchos casos, cuando son los hombres los que compran, este, que saben de qué se trata, yo por ahí a veces me permito decirle, bueno, sos el afortunado del, 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 del experimento que van a hacer con vos, bueno, hay una chanza en el medio, y es como más. Sí, sí, tampoco, tampoco le vas a, tampoco le vas a sacar una foto para publicarla en el Facebook, ¿no? Pero, por supuesto que no, por supuesto que no, eso es, uno no envite sucio de valor sobre lo que la gente compra. No pudieras tener una librería si así fuera. Claro, ¿cómo? Imagínate, yo siempre hago como una, como una comparación gráfica, ¿no? Si uno, si los libros tuvieran díos, tuvieran patitas, este, y los ponemos, como solemos ponerlo a veces, como pasan con los libros de política, este, habría rayos, truenos y irían corriendo por toda la librería porque odiarían estar al lado de donde están. Sí, nos pasa con los libros de política, que tenemos, este, de un lado los libros pro-gobierno y al lado tenemos uno anti-gobierno. Nosotros no nos importa. Pero, claro. Este, el contenido, sino que nuestra labor es vender y que la gente sea la que quiera compre y lo que quiera comprar. No, no, no tenemos ningún problema con respecto a eso, o sea, esto es, es una empresa y es un negocio. ¿Cuánto cuesta el libro de Real? Hay una confusión por ahí, ¿no? Como que a veces la gente, como que le interpreta como que hay como, no sé, que esto parecería ser una biblioteca o... Claro. O... Si uno toma decisiones y dice, esto yo no lo voy a vender, no, de ninguna manera, nosotros lo que queremos vivimos de vender. Seguro, seguro, seguro. No, no, nada, y si es un libro que lo tienen, lo solicitan y yo no lo tengo, yo se lo pido, ¿cuál es el conveniente? Sandra, ¿cuánto cuesta el libro de Real, en definitiva? 200 pesos. 200 pesos. ¿Y es uno de los que más se ha vendido últimamente? Bueno, pero es un libro, como te digo, los libros mediáticos tienen esa característica. Bueno, como hay una campaña de prensa muy fuerte y sostenida, generalmente en una semana de publicidad en los programas propios de él, más los satélites, que son una cantidad enorme de programas que reproducen o replican lo que pasa ahí, con respecto a lo del libro, mucho más. Se genera todo un movimiento, una curiosidad de la gente por saber qué va a decir este que ya no haya dicho en todo este tiempo. Y bueno, el título está bueno, como gasto, entre comillas, para atraer a la gente, para que lo lea, está bueno, porque yo, el peor de todos. Bueno, bueno, eso lo dice él y bueno, y habrá alguno que lo corroborará y otro que diga todo lo contrario. Y eso dura aproximadamente, es como una ola, ¿no? Dura un mes aproximadamente y eso empieza a decaer. Pero lo que fue diciembre, sí, fue sostenida la venta todo el tiempo. También se sucede que van a las librerías personas que normalmente no visitan las librerías. Entonces yo celebro ese tipo de situaciones. Seguro, seguro. Porque son personas que normalmente no leen y eso es algo que les interesa. Entonces sin darse cuenta están leyendo. Y está buenísimo, porque sin que se den cuenta, están ejerciendo un derecho que es poder leer algo que les llama la atención, que les intriga y que de alguna manera les ayuda a pensar un poco mejor. O sea, como que hay un plus ahí. Una preguntita que te quería hacer, Arlina, nada más. No, era más que nada un comentario de página en librería. No, le quería decir que él ha dicho en reiteradas oportunidades que no es un libro mediático, sino que él tuvo la necesidad de escribir su vida y cómo fue. Su autobiografía. Su autobiografía. Y que si la gente va a buscar, por ejemplo, un paralelismo entre ese libro y los de Marcelo Polino, no va a encontrar ninguno. Bueno, porque él lo que hizo fue plasmar cómo él vivió su vida desde chiquito, su matrimonio, su mujer, sus hijas, la adopción de las hijas y, bueno, por supuesto, hay condimentos allí políticos y del espectáculo. Bueno, no nos olvidemos que en la cuestión mediática, desde hace unos años hacia aquí, la vida privada de los chimenteros, entre comillas, y él en el rey de los chimenteros, pasó a ser un tema de conversación y como el chimento principal. ¿Y por qué? Porque si ustedes lo miran detrás, entre bambalinas, eso genera la curiosidad, porque de alguna manera, por años ellos fueron los que señalaban con el dedo a conocidos, famosos, en todos los niveles del espectáculo, futbolistas, políticos, que hacían cosas non-santas, o cosas que no correspondían o que no... o que trascendían lo privado. Y, de alguna manera, era como que vendrían a ser la especie de pseudo-juices de lo que hacían las personas, hasta que dieron una vuelta de rosca y empezaron a descubrir que a la gente también le interesaba cuál era la vida privada de estos que marcaban las cosas que hacían los demás. Bueno, y quizás en algunos casos se cerraron en su propia trampa, porque bueno, yo la verdad no veo ese tipo de programas, pero leo por ahí noticias periodísticas, para un poco saber de qué se trata, porque en lo personal no me interesa, pero veo que es mucha la gente que lo ve, entonces es un fenómeno que no puedo dejar de... En mi caso no puedo dejar de leer cuál es la historia. Y bueno, cuando fue el tema de Luz Ventura, por ejemplo, que pasó de ser como una especie de victimario a que lo echaran y demás, eso genera un quiebre, porque ahí es como que se quedó al desnudo el hecho de que ellos, como personas privadas, vendían tanto o más con el cimento de sus vidas que los otros. Bueno, yo creo que sí, en el caso de él es una autobiografía, pero es mediático. Cuando dice que no es mediático, no es cierto. Ah, es mediático. No, 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 él no dice que no es mediático él. La historia no tiene nada que ver con mi vida y cualquier hecho con la vida real es pura ficción y en muchos casos uno sabe que está hablando de sí mismo, o sea, todos hablan de sí mismo en algún punto, a través de un personaje o lo que fuera. Y bueno, él lo hace mediático, lo vuelve mediático. Es un personaje que ha creado... Pero seguro. Tiene muchos seguidores. Yo le digo, me sorprende que Marcelo Tinelli no haya sacado un libro, porque si Marcelo Tinelli saca un libro, se venderían decenas de miles, por el hecho de la cantidad de la gente que lo sigue y que realmente disfruta con los programas que él hace. Sí, sí, que cuente cosas de su vida que no se conocen. Claro, que cuente cosas de su vida que por ahí no se conocen. Pero bueno, queríamos tener tu interpretación de estas cosas, pero por supuesto te agradecemos. Mañana nos volvemos a conectar, si te parece bien, Sandra. Sí, cómo no, cómo no. Y vamos a conocer las novedades que han llegado a la librería. Sandra Sardín, muchas gracias, saludos. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes. Ahí está, Sandra Sardín desde la librería, contándonos a propósito de Yo el peor de todos, así se llama, ¿no? Así se llama, sí. El libro del momento para muchos que lo están leyendo, el libro de Jorge Rial.